Yacone, había falta solo Yacone, dice que no el árbitro, pivotea troncoso con el taco, lindo lujo, abre juego para afuera, aquí se viene Va a presionar la salida del sabalero, va a buscar fuerte, va a buscar con todo, ahí lo veíamos a Tomás Romero también yendo Todavía queda a la mitad, pero hermosa la Copa de la Liga, la vi como siempre, en este caso la Copa Proyección Colapia y Yacone le pedían falta y saca por abajo Moción, Tomás con la pelota controlada, no tiene que jugar Ojeda, está en todos los detalles, no, no, tremendo Ludeña, divide jugo largo para arriba, no podía conectarse por así con González, se adelantaba también Wilcher Ganando con Moción, se viene adelante Sojeda, se adelanta, lejos Ludeña, pierna arriba y para la contra Al lado del palo del remate, pero la primera chance clara, que defensa de ambos equipos Siempre saliendo a cortar lejos, intentando Recupera Y se viene nuevamente A ver qué pasa con esta Toca para el medio, sale Pumpido Se la lleva muy bien Francisco Recorta a Pumpido, traslada, se la lleva, perdió por el medio La sacan para Moción Tiene que pegar al arco, eh Insiste nuevamente, viene para Curcio, Nahuel que se la lleva Minutos, siguen uno a uno Mirá Recordemos lo ganaba Boca desde el arranque Casi desde el vestuario, con gol de Nacho Rodríguez Le empató Troncoso, despejaba bien Wilcher La pasa mal Unión ahora, a falta le cobra a Moción Sobre la salida con Romero, para mí se rebalaba el jugador del Tatengue Sí, porque P.F. Play para todo el país Marcando, venía Ojeda Pierna arriba Venía el toque para González Se enojaba allí a la pasada Curcio Con Chacone Divide Chacone contra Ojeda Con el mulo Toca para abajo La pelota viene por el medio La va soltando Tizujida Silva Por lo bajo Enrico Lo pide todo Colón Salida para Utrera Cierra de cabeza a Bircher La pelota vuelve a hacer para Ojeda Va a subir el lateral Se cuenta con una vuelta Curcio en cada una de sus jugadas El toque es el medio Empaló muy bien de espalda a Silva 44, casi 45 Traba y mete Romero Caía Tomás Se queja Tomás Estuvimos, fueron muchos remates desde media y larga distancia Algunos intentos A Profini al lateral A ver si lo pueden evitar Por aquí Ibarra Retrocede con Ojeda La pelota de emoción Presiona por aquí Venía Meiniere Otra vez Saliendo Otra vez Colón Buscando para Ibarra Sabemos que el River Boca fue 1-1 Así es Todavía no se jugó Belgrano Tallini Y le ha pasado Tanto a jugadores de Colón Como de Unión Lo veíamos en el primer tiempo A Tomás Romero Que también le pasó lo mismo En una tremenda El partido tiene 12 Casi 13 El complemento Controlado Y pasó el ataque Quiere por sorpresa Buen gire Venía de emoción Cayó Mochón Falta De ella con el que estaba molestado Qué bien que la cubrió Mochón Porque parecía que la perdía Fue poniendo el número 12 El que ingresó por Diego González En unión Josen Este es Mochón La dejan para Pumpido Cierra Ojeda Para el medio Este es Mochón O'Neill Falta Dice que no el árbitro Y queda mal parado con esta Otra vez Pisa la pelota y barra El toque venía para Mochón Buena pareja Sale Viene para la derecha Vendrá al centro Tomás no tiene pase Entre tres quiere pasar González Marcó Mochón Muy difícil así El solo contra tres No tenía con quien jugar Allí se encerró Bueno Esto no es fingir Está claro que Nadie se lo quería Lo dijo en la previa Curcio Se desprende para aquí Viene Giacone Toque para el medio Corta Mochón Y sale La contra A ver si la pueden armar bien Para Mochón Limpia pase Allí va El tres dedo Giacone Se adelanta Sopérez Está jugado en ataque Bueno es lo que decíamos Unión no ataca Entonces empieza a adelantarse En el campo El equipo De Chupete Marini Por eso Josen Está más preocupado Por la parte ofensiva Ahora Y va Porque ninguno lo quiere perder Ninguno Quiere arriesgar El centro viene al medio La sacaba González De cabeza Aparecía Sopérez El centro viene al medio El centro viene al medio